Te quisiera dejar, te quisiera olvidar Marinera mi pensamiento Por mares extraños cantando, cantando Te llaman tu nombre los vientos Por mares extraños cantando, cantando Te llaman tu nombre los vientos Te quisiera dejar, te quisiera olvidar Marinera sobre las playas Del país de los sueños y estrellas lejanas Mirarte de allí donde vayas Del país de los sueños y estrellas lejanas Mirarte de allí donde vayas No sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar Y en mi alma resuena tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy yo sal, recuerdo en mi canto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy yo sal, recuerdo en mi canto Marinero feliz Bien pudiera yo ser Bien pudiera yo ser Y en mi barco tus golondrinas Descansan del vuelo que llevan oriente De luz y de amor peregrinas Descansan del vuelo que llevan oriente De luz y de amor peregrinas Y quizá regresar Voy a nunca volver Marinera brisa del alma Que estás en mi ruta y empujas mi nave Viajera por mares sin calma Que estás en mi ruta y empujas mi nave Viajera por mares sin calma No sabrás tu cantar, no sabrás tu llorar Y en mi alma resuena tu llanto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy yo sal, recuerdo en mi canto Oyendo el retumbo que da el mar bravío Soy yo sal, recuerdo en mi canto El otro día